¿Qué onda muchachas? Bienvenidos aquí al Spot Talks. Estamos aquí en nuestro primer episodio. En este queríamos retratar el skateboarding del pasado, los últimos 23, 25 años, para que conozcan lo que se vivió en esas generaciones y que se ha perdido en el tiempo. Vamos a presentar a un pilar y alguien muy importante, una leyenda nacional de skateboarding, conocido como Romeo Batres. Así que, se los dejamos aquí. Soy Romeo Batres. Les voy a contar mi historia desde que vine de Estados Unidos a Guatemala. Vine a la Pizza Hut y traje el Street Skateboarding aquí a Guatemala. Y les contaré de eso en el Spot Talks. ¿Qué onda muchachas? Estamos aquí en el Spot Talks. Tenemos aquí al famoso, la leyenda de Guatemala, el skater, leyenda viviente, Romeo Batres. Preséntate, por favor. Romeo Batres, de San Mateo, California. Vine aquí, ¿qué? En los noventas, creo. Y empecé a patinar en la Pizza Hut. Traje mi estilo de patinaje que era Street Skating aquí. Y de ahí empecé a conocer más gente de Guatemala que también patinaba. Salimos a las calles y el resto es historia. Buenísimo, sí. Pues vos ya tenemos, ¿qué? 23 años de conocernos. Sí, algo así, cabal. Y mira, la idea cabal de estas entrevistas, estas pequeñas, no entrevistas, sino que como pláticas, ¿verdad? Es para que la Mara Nueva, las nuevas generaciones, conozcan todo lo que se ha hecho durante estos veintitantos de años, ¿verdad? Porque ahora en el mundo digital, que todo es Facebook, Instagram y todo, hay mucha Mara que no conoce esa historia. Entonces, por eso, en nuestro primer episodio, quería cabal que vos salieras, ¿verdad, vos? Bueno. Que realmente vos fuiste un pilar del skateboard aquí nacional, no solo en apoyar la escena, sino que tu nivel de skate también fue inspiración, ¿verdad, vos? Vos a nosotros, que somos la generación siguiente de ustedes, ¿verdad? Sí, pues nos enseñaste a patinar a un montón de Mara, ¿verdad, vos? Entonces, ¿te recordás cuando viste tu shop y toda la onda? ¿Cómo nos conocimos? Sí, ¿y te recordás? Cuando abrí mi shop, yo me recuerdo que ustedes llegaron ahí y estaban, va, de maltratarse, Uriel y Tomás, pero eran uno, para empezar a que vos, era, el Tomás era como de este tamaño, Uriel era, el maldito, la gran puta, el padre, el perote. Así todos, sacándose, y yo así como que, estos, no paraban así, y después hasta lo chingaban a uno, y yo así como que, no hay respetamiento, no hay respeto whatsoever, ¿verdad? Sí, pero, pero empecé a verlos patinar y dije, ok, así como que, yeah, así como que, chingan, pero son cabrones, y les llega, así como que querían patinar, y era, así como, de hecho, yo me recuerdo que los vi a ustedes en un contest de skate, en algún tiempo, y yo dije, yo ya les había echado el ojo, así como que, yo dije, fuck, estos tienen su, su, su nivelcito ahí, entonces ya me quedó grabado, y ahí cuando los volví a ver, dije, ah, sí, son esos chavitos. Sí, yo me recuerdo la primera vez que llegué, cabal, fue la primera vez que cabal, vi una mini-rump, yo nunca ni idea de eso de mi, no, una mini-rump, apenas en, en videos, porque en esa época, vos sabes que no había internet, era de buscar quién tenía VHS, y medio mirabas, y medio miraban los trucos, y medio conseguías una trasher, una cosa así, y al fin, medio, estaba. Pero cabal, me recuerdo la primera vez que yo llegué, me quedé impresionado cuando vi la mini-rump, que tenías la de cemento, cabal, estabas vos, y estaba toda la mara, y cabal, uno de mis sueños era empezar a patinar esa onda, y, ¿cómo fue que, cómo empezaste en el skate? Contanos. Mira, en San Mateo, California, yo empecé a patinar como con unas tablitas esas de plástico, de banana, y de ahí cuando empecé a ir a la, que le dicen mero escudallada, sexto grado, fúchiga, era otro mundo, ya todos los cuates patinaban con tablas pro, y yo, pues, conseguí mi tabla pro, mi primer tabla fue una John Lucero, imagínate, la que tiene, un como, ¿cómo se llama?, guasón, que está ganando las... No me recuerdo esa tabla. Esa todavía la están poniendo, John Lucero la pone de Black Label, está así, te voy a buscarla. La vas a buscar, pero esa es mi primera tabla, y nunca se me va a olvidar, obviamente. Pero todos andaban con Natas Gauppas, Rob Roskopp, Steve Caballero, Tony Hawk, todas las tablas así clásicas de los ochentas, ¿verdad? Entonces, yo empecé a patinar, y conocí otros chavitos que patinaban, y lo que me gustó del skate es que, bueno, yo antes era bien pelionero, ¿verdad? Y de verdad, antes era bien pelionero, y ya cuando llegué a conocer de Mara que patinaba, ellos no eran pelioneros, sino que les gustaba patinar, y nos íbamos en Gus a San Francisco, nos juntábamos a la casa de alguien que hacía su miniram con sus papás, así de madera, bien de abuelo, entonces era, yo así como que encontré mi mundo, ¿verdad? Esto es. Ajá, esto es, y no solo eso, sino que tenía amigos, igual recordar a Johnny Fair, que ya no está, pero aquel era uno de mis mejores amigos cuando patinábamos, de ahí estaban muchos más, pero diferentes razas, de todo, ¿verdad? Y todos caíamos bien, y era lo importante. Pero eso es lo de abuelo, el skate, que no importa la raza, la música que escuches, lo que nos une es el skate, ¿verdad? Y de repente tú armas tu grupo, y ahí empiezas a patinar, y skate, 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 y es lo importante, y te la pasas abuelo en una sesión, ¿verdad? Y cuando estás entrando a una, digamos yo, en la escuela de media, de middle school, no tenés amigos, y de repente, hey, ¿qué onda? Ah, y así como tu grupo de skaters, igual así como, ah, también con mi playera ahí de Mike Miguel, y en aquel tiempo, Airwalls, Imagínate, a la granja, y así como que, a la granja, y así como que, a lo mejor, ¿verdad? Y armamos el grupo, y ful, a patinar para vos. Pero, mira, y cambiándome de tema, ¿vos naciste aquí en Guate? No, nací en San Mateo. Ah, vos sí naciste, pero tu familia es en Guate-Mateca. Sí, mi mamá es de San Miguel Dueñas, y mi papá es de San Juan Zacatepeques. Entonces, mi hermano, mi hermana y yo crecimos en San Mateo, California, yo nací en San Mateo, ellos en Palo Alto, y pues ahí. Ah, buenísimo. ¿Y por qué decidiste entonces venir en los noventas para acá? Yo no decidí, mis papás decidieron, ajá, me trajeron. Y yo cuando vine, yo no quería estar acá, yo así como que, qué puta, ¿verdad? Sí fue así como que iba a ir a high school con mis amigos a patinar, y era así como que ya había hecho mi grupo, y bueno, me vine acá. ¿Cuántos años tenías cuando viniste? Tenía como 15, algo así, si no, pero ya, ya empezás a conocer chavas, tenés tus grupos de amigos, y de ahí vengo acá, y me meten a una escuela donde solo, solo hombres, uniforme, en la mañana y en la tarde tenía que ir, y yo así como que, guau, eso, ¿verdad? Y bueno, me expulsaron, me expulsaron porque me portaba mal, y mi mamá de alguna manera me metió a un colegio al que encontró, al que me aceptara a vos, porque las mamás hacen lo que sea para ir, ajá, y me metieron al colegio italiano, y, bueno, ahí la me dio paseo, así puras penas, ¿verdad? Y, pero, pero mi única cosa que me mantenía así, en paz, era que estaba la Pizza Hut, y ahí hice amigos, a Cristian Berens, Ignacio Zagone, el Pepe, no me recuerdo su apellido, pero, el, sí, el Herbert, después Jacobo y todos los demás de esa generación, pero, sí, ese era, más que todo yo patinaba con Gabriel, que, Cristian, y ese era nuestro club. Sí, yo me recuerdo cuando empecé a patinar, vos, Gabriel, y Cristian Helmut eran como que los tops, así como, ah, aquellos son los meros, meros, yo tenía 15 años cuando empecé a patinar, pero vos, ¿y cómo era, contamos cómo era la moda de skate ahí en Estados Unidos, y cómo fue ese contraste, ese choque cuando viniste aquí a Guate? ¿Cómo viste esas diferencias de moda, de estilo, y también de skate? Mira, cuando yo estaba en, en, en los estados, era bien chistoso, porque como te digo, airbox, eh, nos arremangábamos los, los pantalones, andábamos con cargo pants, eh, playeras grandes, y, eh, ah, el pelo así puro Tony Hawk, que te cortabas de un lado y te dejabas el pelo así cubriéndote la cara, entonces, ya, ya eras, ya eras, ya eras skate. Ah, sí, ah, sí. Y después, cuando vine acá, eh, bueno, seguimos, no había mucha moda, o sea, había moda, pero tipo, de los ochentas, ¿verdad? Y ya después, vino este video que vino a revolucionar todo, ¿verdad? El primero, el H Street, después vino el, el, el Tan V, y después así, no, 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 Video Days. Ah, Video Days. Cierto, cuando vino Video Days, ahí sí ya te cambió el mundo, mano, ahí sí. Pero contanos la leyenda urbana que existe. Cuando vos veniste, la Mara casi no podía hacer kick-ups, ¿es cierto esa onda? Y que a vos fuiste uno de los primeros que vieron hacer kick-ups aquí en Guatemala. Sí, 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 sí. Es que lo que pasa es que estaba Christian Helmut y estaba en la Pizza Hut, ¿verdad? Y yo vine, yo así, todo, ¿poser, verdad? Porque nunca había patinado ese tipo de rampas. Había patinado mini ramps, pero las rampas estaban así de cemento y todo, nunca había patinado yo. Y, bueno, ¿qué tal, Christian? ¿Cómo estás? Y él así como que, ¿qué onda? O sea, él andaba con una sub-boyna vision, un sub-trenchcoat de esos verdes, así como de asesino de escuela. Ajá, y andaba patinando ahí y yo vi que estaba haciendo 360s así saliendo de la olla. Y yo le dije, mira, yo no puedo patinar así, pero yo puedo hacer este tipo de trucos. Y hice un kickflip, y él así como que, what the fuck, así como que, esa mierda que es, ¿verdad? Y así como que, sí, y me salían así fácil, ¿verdad? Porque era street skater, yo puro street skater. Y aquí eran más, eh, bobleos, ajá. Entonces, yo ya venía con la mentalidad de street skating. Todo lo asociaba a street skating, ¿verdad? Así yo miraba la rampa, yo miraba la, la, eh, la, la esquina para hacer grind, ¿me entendés? Sí, pues, ajá. Yo miraba todo, ah, una pared para hacer wall ride, ¿verdad? Así como que ya venía con otro chip. Sí, miraba un drop y yo diría, ah, un gap, ¿verdad? Entonces ya tenía otra manera de interpretar las cosas, ¿verdad? Sí, pues, sí. Eso es lo rico del skateboarding, ¿verdad? Que cada skater tiene sus trucos y cada quien patina en su forma y cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo, que vos hagas un truco no significa que el otro no pueda hacerlo. O sea, es que eso es lo de abajo. Pero así, pasando los años, ¿cuánto tiempo estuviste patinando? ¿Y en qué momento decidiste ahí? ¿Y por qué decidiste abrir el shop? Ahí en la Centroamérica. Ah, mira, pues, el shop vino mucho después. Después yo tuve un accidente en carro. Entonces yo dejé de patinar. Así ya, ya por un tiempo patinar ya no estaba dentro de mi esfera de posibilidades, ¿verdad? Pero después cuando ya me recuperé porque me operaron en San Francisco, California, entonces regresé a Guatemala y yo dije, voy a volver a patinar. ¿Quieres contarnos un poco de ese accidente? Porque realmente, en lo personal, yo que te conocí desde joven y ya te conocí así, en mi vida podría, o sea, yo no podría creer de que tuviste ese accidente por el nivel que vos patinabas. Haciendo tags y lipsticks en tubos, en handrails, probando gradas y ya, o sea, cosas de un nivel un poco ya altos aquí en Guatemala, ¿vamos? Entonces, para que la mala sepa, ¿vamos? ¿Qué fue lo que pasa? Porque yo que te vi patinar, o sea, no te puedo creer que hayas pasado por eso, ¿vamos? Sí, y fíjate que gracias por eso, Uriel, porque fíjate que nada de lo que hicimos, así como Helmut, Vicente Tineda, yo, Gabriel, fue documentado, ¿vamos? Porque en ese tiempo una cámara VHS era como de tamaño, ¿vamos? No andabas con tu teléfono, ¿vamos? Entonces, el hecho de que vos digas, yo te vi haciendo estos trucos, yo te vi haciendo esto, yo puedo decir, ah, sí, yo hacía eso, nadie me cree, ¿verdad? Porque ahora le está bueno. Como dice el hecho, no está filmado, no pasó. Ajá, no pasó, ajá, no pasó. Entonces, si no. Por eso es la idea de estos capítulos y lo que estamos haciendo, para que la mala conozca. Y yo, que personalmente lo viví, pues que te conozcan, ¿verdad? Seguimos contando el accidente. Bueno, el accidente fue, yo, bueno, es una larga historia, pero te lo voy a tratar de resumir. ¿En qué año fue más o menos eso? No me voy a recordar de las fechas, pero sí fue que yo ya estaba en la universidad y me regresé a Guatemala porque mi mamá estaba mala de la salud y tenía cáncer. Entonces, yo estaba en los estados, yo ya no pensaba regresar a Guatemala, pero el hecho de que ya estaba mala, no me, no podía quedarme allá. Me regresé. Empecé en la U, dejé de patinar porque no podía patinar en ese entonces con mi mamá enferma. Ella quería que yo fuera a la universidad y, bueno, dije yo, bueno, es mi sueño de skate, Nelva. Entonces, me empecé a juntar con unos amigos. Fuimos a, venimos aquí de hecho a la antigua y de regreso a, a, a Guate. Venimos a la antigua, estuvimos tomando y toda la onda, veníamos de regreso de, de la, de la antigua y en ahí como un divisidor de, de carriles, ¿no? Entonces, vos vas para abajo y viene gente para arriba. Entonces, lo que pasó es que a alguien que venía de este carril, que venían ebrios, así hasta la mierda, se metieron así para no tener que dar una gran vuelta y se metieron en contravielos. Entonces, nosotros veníamos para abajo y en una esquina chocamos, así de frente. Entonces, yo me fracturé la columna en, en, así a la, la L lumbar 4, así, ¿verdad? Ajá. Y de acá tuve una hemorragia interna y, pues, desangrándome, ¿verdad? Entonces, me llevaron de urgencia al hospital y primero sanarme de acá y después la columna. Entonces, ese fue el accidente. Sí, y te pusieron una placa entera, ¿verdad? Sí, me pusieron unas, eh, bueno, me operaron varias veces aquí en Guatemala y quedé re malo. Entonces, yo como no podía caminar, no podía hacer nada, entonces, eh, yo le dije, papá, mire, yo no me quiero quedar así. Yo quiero irme a Estados Unidos para que me operen y, eh, me fui a los estados, eh, ya no, como soy ciudadano, me, me hicieron la papelería necesaria para aplicar para, para una operación y, gracias a Dios, por el país de Estados Unidos, que ahí nací, soy guatemalteco, pero nací allá y, entonces, me operaron allá y quedé bien. Y ya después de eso, yo ya venía con la mentalidad, voy a patinar. Así como que no me importa qué haga, pero voy a patinar. Entonces, esa fue la decisión que había tomado. Pero me llega, vos, porque realmente sufrir un accidente de ese nivel y volver a patinar no es fácil, va, vos. Yo he tenido también un par de operaciones y tengo esa mentalidad de seguir patinando, pero pasar eso es un poco difícil, va, vos. Ya nomás lo pasás y le das con todo. Entonces, si empezaste a patinar, ¿en qué año regresaste a patinar más o menos? Después de... Fíjate, de hecho, de hecho me da risa porque yo, yo quería patinar y ¿sabes lo que hacía? Me agarraba de una, una mibarra que había hecho con unas pitas y agarraba mi tabla y practicaba kit flips, hacía al lado de una. Todavía hablamos de eso con Christian porque él tiene su lazo ahí que hacemos trucos, pero ¿cuál era la...? Eso de que corriste a patinar, ¿cuánto tiempo? ¿y por qué te llegó a mí en el show? Ah, el show, el show porque aquí no había, solo estaba Aquasport y... No había, no había tiendas de skate, entonces yo ya sabía como, cuáles eran las compañías de skate allá en los estados y pues yo mandé, bueno, con este Jacobo porque por alguna razón yo sentía como que no quería hacerlo solo yo, va, vos, necesitabas como un apoyo moral y hablé como, ah, que aquellos también querían apoyar y sí, que hagámoslo y entonces, pero en realidad lo que quería era patinar y no había deseo de hacer dinero ni nada, solo era un chavito que quería patinar con sus amigos y por eso quería abrir un shop y el shop fue, le hablé a Deluxe haciéndome así como que fuera, sí, buenas tardes, aquí le hablamos de Guatemala y queríamos poner una orden de patinetas, queríamos hacer un pedido entonces nos mandaron un fax ahí como un montón de información y los precios y todo y ahí dices, ah, la gran mirada, nos mandaron el de fax y que las... y entonces empezamos a hacer nuestro primer... eso fue como en el 97, 98 creo yo, sí, yo no sé de fechas, pero ese era el trip, así como que empezamos a ordenar tablas y como que grupitos así de chavos que también patinaban y empezamos a platicar con todos y miren muchachas, tenemos tablas, esta, la Ryo, la Antihero, que no sé qué, Think y en aquel tiempo... y sí, así fue, así empezó todo ¿Vos y en ese momento cómo se comportaba el mercado de skate? Fíjate que lo interesante es que en aquel tiempo los que patinaban hacían lo que fuera por conseguir una tabla o dos porque no había nada, entonces si vos patinabas, conseguías tu tabla como del lugar, ¿verdad? Mira, ¿y cómo fue vivir de...? Por un tiempo es que hay gole en aquel guate, ¿cómo viviste eso? Porque yo me recuerdo cuando llegábamos al shop, estábamos chingando y llegábamos y llegábamos a chingarte a tu casa, nos cachábamos ahí, hacíamos party, hacíamos de todo ¿Cómo fue esa época? Ah, fue una época bien loca porque, bueno, de hecho, yo en ese tiempo no estaba en una época tan... Ya, güey, antes de que llegaran ustedes, Tomás y vos, Jacobo y Kashi y todos andábamos en una... Y así me dio cuenta... Y entonces, sí, era un grupo que nos gustaba patinar y chingar y toda la onda, ¿verdad? Entonces, sí, hubo una época así como que era más chingadera, skate, pero una chingadera así como que entrelazada con el skate, así como que ya estábamos como que saliéndonos un poquito de realmente patinar así de a huevo y más como que chingadera. Sí, eso pasa un montón, si uno no lo cuida bien, pero... Sumándole un poquito, cuando nosotros llegamos, ¿cómo te diste cuenta o cómo te dabas cuenta cuando un skate realmente tenía talento? Porque me recuerdo en esa época cuando nosotros llegamos, pues ustedes eran los grandes, ¿vabos? Entonces, ¿cómo te diste cuenta y qué te motivó a patrocinarme, por ejemplo, a mí y a nosotros los que estábamos los primeros patrocinados? Bueno, porque yo también había empezado a patinar con ustedes, ¿verdad? Entonces, yo no tenía a quién me apoyar y a pesar de que yo también era chavito, ¿vabos, no? En aquel tiempo, pues, aunque era mayor que ustedes, pero no sabíamos lo que estábamos haciendo, no éramos formal ni nada, ¿verdad? Pero sí, yo me di cuenta de que, así como que yo miraba, yo los miraba a ustedes, así como me miraba yo de chico, ¿me entiendes? Y también miraba la pasión que vos y Tomás tenían, ¿me entiendes? Así como que, a qué onda de que vámonos, ¿va? Así démole, así, a qué agresividad, así como que... Y tenías que ser agresivo, eso es la hora que pasa cuando nos fuimos a El Salvador, ¿verdad? Qué paris y qué buen contest, ¿va? Sí, 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 lo bonito de ese trip es que nos fuimos con Ignacio Bosch y Tomás. ¿Y el Checha? ¿Te acuerdas del Checha? El Checha, ajá, el Checha. Saludos al Checha ahí si nos van a ver ahí. Sí, cabal, entonces nos fuimos en el carro y nos fuimos así como que, así que vamos al contest de skate y qué fregado, ¿verdad? No sabíamos ni a lo que nos veníamos y... pero vamos a ir a competir. Vamos a competir, ¿va? Y ustedes, órale, vámonos y ya, ya. Ya, sí. Sí, esto vale. ¿Te acordaste de eso vos? Ah, sí. El perro. Sí, me recuerdo que veníamos de regreso y cabal tiramos un perro y solo ¡pum! Se vio y... Y todos veníamos cuajados, ¿te acordás? Todos veníamos así de regreso como a las 12, no sé qué hora era. Y de repente solo grita Tomás, ¡no! Y todos lo que vamos a ver, cuando lo que vamos a ver, suele el perro y solo se ve ¡pum! Ajá. Y todos callados, así ¡pum! ¡tah! Matamos al perro. Matamos al perro, ajá. Y todos así callados, así hasta la frontera, ¿te acordás? Sí, ya vamos llegando a la frontera y de ahí hay una garita y cabal en la garita está el policía y nosotros así a la gran van a ver toda la sangre. El perro ahí trabado, ¡pum! El sábado de los que a mí no... Fácil. Nosotros... ¡pum! Y cuando íbamos a ver, no había nada. Vos sí, no, pobre perrito vos, pero... Igual te recordás, ese Contes en el Salvador estuvo bueno. Pero, pero espérate, espérate, pues quiero recordar que cuando... cuando ustedes salieron a... después del Contes. Ajá, ¿no qué? Ajá. Y eh... llegaron al carro y de ahí... ¡pum! Se huevearon las... ¡Ahhh! 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 Carro vaciado, así como que... ¡Noooo! Y vos... ¡Y yo a la puta, las cosas, el dinero, toda la onda! Ah, sí, sí, sí. Y el Tomás, así como que... ¡Ehhh! Y después solo... ¡Ja, ja, ja, ja! Habíamos guayado. Todo lo habíamos guardado. Todo lo habíamos guardado, solo para huevarlos. Sí, sí, me recuerdo eso. Pero, me recuerdo también como... como los chingaban a ustedes, ¿verdad? Porque según... según los salvadoreños los iban a intimizar a ustedes. ¡Bienvenidos al infierno! Y vos, ah, buena onda. Sí, ajá. Ah, buena onda. Sí, vos. Infierno, queda huevo. ¡Ja, chingándonos de regreso, ¿verdad? Enseguíamos, te recordás, sí. La verdad es que sí, buenos brothers. Saludos a todos los salvadoreños de allá. Sí, buenísimo. Mira vos, y ahorita que vos acabas hablando todo esto, vos sentiste que ha cambiado algo en la esencia del skateboarding desde que iniciaste comparando ahorita la actualidad. Fíjate que ahorita yo creo que bastante ha cambiado porque como te digo ahorita yo ya miro que vos has agarrado el skate y has agarrado tu marca y hay otras marcas por ahí y están haciendo sus ondas. Yo sí, en el tiempo que patiné, por un tiempo dije yo realmente no quiero estar en esto porque quiero hacer algo con mi vida. Estuve un chavito y no estaba chavito, chavito, pero necesitaba tener un ingreso más económico, más formal. Entonces me fui a los estados a buscar un poquito más de un trabajo más formal, no solo patinar y vivir del skate shop, sino que quería algo más. Yo sé que te gustan boxy y barber, vamos a darnos un poquito qué te llevó a todo eso. Fíjate que cuando me fui a vivir a Houston, Texas, conocí a un, mi hermano me invitó a un gimnasio de artes mixtas marciales y me metí, ¿verdad? Y me gustó, pero no, yo me metí, me gustó, pero conocí a un coach de boxeo en ese, en ese circuito y que daba clases ciertos días. Y cuando empecé a entrenar con él dije, ah, la verdad, esto es, ah, cabal. Entonces él daba clases en diferentes gimnasios y yo le, y él tenía una, su, que ahora es su esposa y ella es mexicana y él es gringo. Entonces ella me invitó, veníte a entrenar con nosotros, que no sé qué. Y yo lo seguía, donde iba, yo lo seguía. Y ahí empecé a boxear y de ahí me dijeron, mira, no quieres pelear, así como ya Mateo, así como bien. Y si me entrenan ustedes, seguro. Si no, mejor no. Entonces, sí, claro. Entonces me empecé a entrenar y ahí sí que miraba, igual que agarré el skate, así que fuera una religión esa onda. Y me, me puse a boxear y peleé ocho veces, ninguna perdí. Ajá, pero fue, no porque, ala, qué cabrón, sino que el entrenador que, si supieras quién es el entrenador en Houston es muy conocido, sabrías que es profe. Ajá, es profe, entonces me entrenó muy bien. Entonces eso fue. Pero nunca dejaste patinar en esa época. No, yo patinaba, pero ya, ya en, como en, en Texas es tan grande, no es como, es inmenso, entonces no tenés cuates con quien patinar, sino yo patinaba solo. Llegas al skate, para que la margen estén ahí. Ajá, y no es lo mismo, es bien solitario, no es así como que, ¿qué onda mucha gente? Sino que llegas vos y vas a patinar solo, llegas y así como que, diferente, completamente. Hay un gran skatepark y todo, pero solo sos vos y la margen que esté ahí en ese momento. Ah, bien. Bueno, para ir ya cerrando, bravos, contanos cómo, qué te incentivó a abrir tu barbershop, contanos un poquito de classic, cómo llegó a eso. Fíjate que yo ya había agarrado mi, saqué mi licencia de barbería en Houston, porque después de trabajar por varias cosas, yo tengo un cuate, de hecho es de middle school, que se llama Shane Nesbitt, y él también patinaba. Entonces, él, primero se hizo barbero y yo siempre lo seguía y miraba cómo había hecho su onda de barbería y daba seminarios de barbería y toda la onda. Y yo quise, ya no quería un trabajo así de oficina, ¿verdad vos? Y yo miraba que eso podría ser algo que yo, porque me gusta el arte y toda la onda y pensaba que el de la barbería es algo similar. Y después de un trabajo así bien estresante me metí ahí y dije, oh, aquí es. Y empecé a hacer lo de la barbería, trabajé en diferentes barberías en Houston y después trabajé en mi estudio, porque ya tenía clientela. Y después el siguiente paso era abrir mi barbería. Pero yo ya no quería estar en Houston y de hecho yo siempre hablaba con Ignacio y de hecho dije, voy a ir a Guatemala Antigua y yo creo que ahí sí sería hacer una balería de abuelos. Y de hecho vos y Ignacio son los primeros que me recibieron acá, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Nos fuimos a echar una chedita, ¿no? Platicamos de nuestros proyectos, de tus proyectos, de mi proyecto, de... Sí, humildona, ¿verdad? Porque al final esto es pasajero, ¿verdad? Un día te lastimas y se acabó todo. Todo el orgullo de que, ay, hice este truco y la... Entonces, siempre mantenerte así como que, ya huevo, me llega y todo, pero también sé que... Esto es como que va a pasar. Va a pasar. Hay un momento que ya no te da el cuerpo. Ajá. O que ya no vas a... Que te va a dar el cuerpo, pero ya no vas a poder hacer lo mismo que hacías. Porque yo me recuerdo cuando yo estaba en mi apogeo, antes de mi accidente. Porque, chica, man, yo puedo hacer trucos sin... Solo verlos en una revista y ya me... Ya los estaba maquinando como me salían y me salían, ¿me entiendes? Y en ese tiempo no había quien te apoyara, mamá. Entonces... Pero, ¿vos viste? ¿Vos me viste patinar una bird ramp? ¿Vos me viste echar unos nose slides en...? Sí. Ajá. ¿Cuánto tiempo patinamos juntos? Así, bien, bien, bien. Unos cinco años, así, antes de que te fueras otra vez. Sí. Todos los días. Sí, estábamos dándole, dándole, dándole. Y yo creo que mucha gente no nos vio patinar. Éramos Tomás, vos y yo. Porque había una época donde... Bueno, muchachos, solo somos nosotros, echamos punta, ¿va? Y de ahí vino... Ajá, el Gunter también. Ah, el Gunter, sí. Ajá. Bueno, buenas épocas. Sí. Bueno, algo que querías decir para despedirte, algo... No, saludos a todos los de antes y los nuevos y sigan patinando, pero... Aléjense de las drogas. Ajá, ajá, ajá. Eso es todo. Yo tenía tatuado fish side, así como que puchica. Yo no me imaginaba que aquel fuera tan leal a algo que hicimos así, como una idea de solo patinar, ¿no? Sí, pues... Buenísimo. Ya estamos, entonces. Gracias por la entrevista. Buena onda. Por todo este tiempo. Gracias a vos por traer, pues, esto acá, ¿va? Y seguir apoyando el skate. Buenísimo. Gracias mucho por el tiempo. Estamos. Vamos. Vamos.